Música Ahora voy a recitar el coro deportivo para entusiasmar a nuestros deportistas para todos los deportes Bueno, entonces estoy enfocándome y estoy girando para que vean que estoy en un lugar muy bonito, de palmeras se parece mucho a mi ciudad de Ancón, Lima, Perú Bueno, entonces voy a recitar el coro deportivo y está dividido en tres partes la primera parte es cajón, criollismo o sea que el fondo hay que ponerle criollismo la entonación del criollismo ritmo, criollo la segunda parte, guayno y la tercera parte, marinera nosotros somos peruanos de sentimiento vivimos la música y nos gusta alegrarnos entonces, este coro deportivo es para alegrarnos y alentar a nuestros deportistas entonces dice así la primera parte, el criollismo somos peruanos, seamos los siempre vamos contigo Perú a triunfar hermanos pongamos garra y pasión a la camiseta vamos arriba, arriba siempre arriba, bueno aquí siempre arriba no menciono Perú todavía al final reventamos Perú entonces, la segunda parte segundo cuerpo el guayno pongamos ritmo pongamos ritmo pongamos de fondo música de guayno entonces, la segunda parte dice así que el honor y el talento sea el alma del corazón que todos sepan que somos peruanos el condo pasa de unión hay que saborear el guayno aquí entonces, esta parte hay que bailar pues un guaylas un guayno típico con su quena y la tercera parte pues terminamos con la marinera nuestra marinera con su pañuelo blanco y rojo todo el estadio bailando la marinera y entonamos así de cajón y guayno y marinera desde la selva a los andes más de la costa al mar vamos arriba, arriba siempre arriba Perú vamos arriba, arriba siempre arriba Perú